Hola, hola mi gente, buenos días, como están, como amanecieron, buenos días, pero aquí ya es mediodía mi gente, así es que en otros lugares me imagino que son buenas tardes o buenas noches, bienvenidos sean al canal de Armando Artiga, agradeciéndoles de antemano que nos permitan entrar a sus hogares mi gente, o que andemos con ustedes en el carrito, porque ven que cuando yo voy a ver un videíto en el carrito me toca verlo gente, hasta que llego a la casa en la noche, cuando estoy allá en el Houston, los miro verdad, hasta la una o dos de la mañana, pero cuando así veo un videíto me avisan de que han subido fulano un videíto y lo quiero ver, lo pongo en el carro gente, así es de que ahí cargo mis cosas, donde pongo el teléfono como que voy a grabar, y ahí me lo voy echando, verdad, mi gente por aquí andamos, ya andamos en El Salvador, ya llegamos, ya estamos aquí, ya él subió unos dos que tres videítos, ayer fuimos a los cóbanos, fuimos al parque, en la tarde salimos, fuimos a Izalco a comer pupusas, por allá le grabé un videíto también, por ahí caminando y tomando atol de elote, así es de que gracias a Dios pues llegamos con bien y estamos aquí, ahora les voy a enseñar, yo estoy en la trabajación mi gente, estoy empezando a sacar las cositas que traigo, les voy a enseñar, acabo de desocupar una maleta grande mi gente, una maleta grande desocupé y una pequeña, las cuales les voy a enseñar, ya las trepé para arriba, para ir este, guardando espacio, porque todo mucho enfrente, pues no nos queda, miren, ahí está ya la primera, y la chiquita ya la metí adentro, así es que ahora vamos a sacar otra, ahí están esas dos que están llenitas, traen 50 libras cada una mi gente, miren, aquí ustedes pueden ver todo lo que hemos traído, lo que hemos sacado ya, ahí hay bolsoncitos para niñas, estos son para regalarles a las niñas, a las niñas, yo traigo para regalar gente, yo no tengo ya este que decir que es para nosotros, mentira, miren, un bolsoncito de Mickey Mouse, este es una, con mariconera yo creo, viene ropita para niños, ve, estas son ropas que me ha dado mi nieto, que pues ya ni las estrenó, porque creció muy pronto, y era demasiada ropa en los baby chavos que les han dado, estos son unos dulcitos que yo compré, de Halloween, ahí vienen, compré de Christmas también, aquí está la bolsada, miren, vamos a regalar estos bastones a los niños, todo esto es para hacer dinámica del día de la madre, miren, ahí vienen muchas cosas, y vienen más en las otras maletas, esto es el principio gente, este no sé si es para regalarle amigos, conocidos, o a personas en la dinámica, verdad, ahí están las cremitas, miren, estas están, pero riquísimas gente, ahí viene una miniatura, unos perfumes miniaturas también, vienen gorras, 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 más gorras, mi hijo me lleva tantas gorras para que traiga a regalar, aquí hay otras también, y yo sé que vienen otras en las otras maletas, miren, ahí traemos de todo gente, de todo traemos, aquí está una, ay, no, batidora, batidora para batir los huevos, mi gente, esa la vamos a rifar para el día de la madre también, a ver a quién le toca, aquí venía, aparecieron también en esa maleta una bolsada de muñecas, esa es de niña, esto es de niños, miren, miren, traemos de todo para regalar, mi gente, y en esa maleta tengo útiles escolares, eso los dejé guardados desde la vez pasada, los traje, y traje más carteras para mí, mi gente, yo ni uso, les sabré decir, esta la agarré apenas ayer, que la usé, miren, esta es nueva, me gustó, la compré, ahí tengo, miren, miren, y pues ni las uso todas, yo a veces con una negra que me pongo, esa cargo para arriba y para abajo, pero como al fin soy mujer, a mí me encantan las carteras, ahí compré esta otra también, no sé si se va a ir de regalito, o la voy a usar, miren este otro bolsón, qué hermoso, mi gente, miren, ese es de Mickey Mouse, ese tal vez le quedará a una niña de unos 10 años, de esos vienen como 4, mi hija también me llevó este, calzonetas de estas, miren, este es un small, así como se ve el muchacho ahí, ahí se ve, ve, y es de colorcito, ve, de esas traigo como unas 6, me llevo ella, también son para regalar, gente, aquí hay más ropa de niño, que apenas la saqué, y aquí vienen los llaveros, mi gente, vamos a dar llaveritos, Armando Artiga, YouTube, vamos a regalar llaveros también, y pues me falta que sacar estas dos maletas, miren, traigo toallas, muy buenas toallas estas, muy buenas, no sé por qué hoy, bueno, yo sé que traigo otros colores, porque aquí me aparecieron como unas 8 solo moradas, todas esas son para regalar, mi gente, yo le digo hasta el de aduana, cuando me dicen, usted acaba de venir y que trae tantas maletas, sí, mijoleo, porque yo las traigo para regalar, no es para mí, miren, yo aquí tengo mi ropita, miren, miren, uh, para qué quiero más camisas, es que hay como unas 35 camisas, entonces yo no necesito toallas, ay, ay, miren, yo no necesito acarrear nada, gente, si yo tengo ya aquí mi ropa, ropa interior, tengo chores para estar en la casa, camisas, bueno, de todo, tengo mis chores para salir, que ustedes saben que mi delirio es andar en chores, ahí están, ve, entonces no necesito traer, ahí están los aritos, para estarme cambiando, para que no me vea como retrato, miren, gente, hasta tintes de pelo tengo aquí, ve, hay negros, hay de color, tengo mis botes de champú, de todo, pastas, pastas, no, crema para los dolores también tengo, ay, ya me las traigo, ya son recetadas, ahí tengo este, más champú, miren, y son botes grandes, ahí está el otro arriba, ve, o sea, pasta de dientes, yo tengo todo aquí, si se me está acabando la pasta, pues traigo otro paquete, de verdad, pero de lo contrario, no, gente, lo que traemos es para regalar, zapatos, miren, miren, zapatos, hoy traigo como tres pares de zapatos nuevos, porque me voy a deshacer de uno, dos, que tres de aquí también, los voy a regalar, los voy a reponer, porque no quiero que me vean cómo retrato todo el tiempo, traigo unas vitaminas, por allá tengo unas vitaminas B2, estas son de hombre, alguien que necesite vitaminas, pues le vamos a regalar, esas son multivitaminas, por aquí traigo estas de mujer, multivitamina, a la suegrita vergona le traemos B12, B12, porque ya la escuché que mucho le duele la cabeza, le vamos a regalar sus vitaminas también a ella, y otras cositas que le traemos, bueno, en fin, a todos le traemos un poquito, mi gente, gracias a Dios, que Dios nos bendice, ahorita no van a ver a mi esposo, porque se fue a traerme sopa de gallina, yo tengo ganas de sopa de gallina, mi gente, miren, y ahí tengo este ventilador echando riata, tengo el otro, porque es un calor, que ahorita me metí a bañarme, para poder refrescarme un poquito, porque hice limpieza, quedó chivo, sacudí todo, bueno, ahí andado, miren, ya fui al río, él dejó ropita, unas dos que tres, cuando se fue, y hoy que venimos, y pues yo soy bien, buena para ensuciar ropa, gente, buena, miren, ya fui al río, como les digo, pero gracias a Dios, ya todo está limpiecito, miren, puede pasar su dedito por aquí, no hay polvo, ahí está la que me ayuda a lavar, miren, y esta pilita que no se presta para llenarla, y meterme ahí a bañarme, como que estuviera en una piscina, gracias a Dios, aquí todo el tiempo hay agua, hay agua, mi gente, lo que sí, primero Dios, pienso hacer antes de irme hoy otra vez, remodelar mi cocina, gente, quiero hacer el pantry nuevo, quiero poner gabinetes, y vamos a comprar otra cocina más grande, porque ya ven que a veces yo quiero hacer este, videos de comida, hacer en el horno, y este hornito, pues no cabe en nada, caberá una gallinita, pero no dos ni un pavo, así que gracias a Dios, mi gente, que estamos aquí en mi casita, me siento feliz, me siento contenta, porque estamos descansando, lo único, sí, no les voy a decir que por ratos me gana la tristeza, lo extraño, mis polluelos, polluelos ya de 50, de 45 años, a todos los extraño, a mis nietos, gente, a mis nietos, así de que pues, ahorita me bañé, me eché agua yo, porque no aguantaba el calor, y un agua bien fresca, no le voy a mentir, gente, cuando me baño a las 6 de la mañana, si me meto aquí adentro, para bañarme con agua caliente, porque, no caliente, caliente, como la uso allá en Estados Unidos, va, aquí, aquí es, tibiona, pues, para que no me haga daño, ¿verdad?, porque hay veces que me he metido a bañarme con agua, heladamente, y si grito, ¿ah?, qué barbaridad, me dicen, ya te voy a hacer un reel de, de cómo se sufrir cuando te bañase, y, pero, ay, este, gracias a Dios pusimos agüita caliente también, para no batallar, ¿verdad?, porque ya uno viejo peor tantito, y la gente que vive aquí, yo miro cuando pasan estudiantes, cuando pasan los empleados ahí, bien bañaditos, a las 6, 6 y media de la mañana, entonces, digo yo, la costumbre, ¿verdad?, igual que yo, yo ya estoy acostumbrada, ya ves que el aire acondicionado, toda la vida está en toda la casa, porque es aire central, entonces, uno nunca tiene calor, nunca, entonces, cuando se va a bañar, yo acostumbro mi agua caliente, más caliente que fría, allá sí me baño con bastante agua caliente, me estaba diciendo, mija, no lo hagas ahora, porque eso es malo para los huesos, no sé si será verdad, gente, porque yo hasta apago el agua fría, y dejo la pura agua caliente, para que me caiga en la espalda, me pongo a sobar mis rodillas, me pongo a sobar mis brazos, ahí con el agua caliente, caliente, aquel gran vapor que me dice, mira donde estoy, pues, como que fue en un sauna, va, pero voy a preguntar, a ver si es verdad que es malo, y si es malo, pues voy a evitar mucho el agua caliente, me dice, usa más helada, porque esa es buena para los huesos, ojalá y sea verdad, y no me vaya a hacer que grite yo también allá, ¿verdad?, pero pues, este, ahorita ya estamos esperando la sopita, ya van a hacer las 12, o son las 12, no sé, entonces, ya que él venga, para darle esa gallinita, y le voy a enseñar, gente, el almuercito que me voy a echar ahora, que Diosito me los cuide, ya que, ya ven que, yo siempre les suplico que por favor se suscriba al canal, si usted no está suscrito, gracias a Dios, ya pasamos los 11 mil suscriptores, mi gente, ayúdennos a llegar a esos 15, y ahí vamos a ir subiendo poquito a poco, por favor regálenos las pistas también, porque de esa manera le sacamos algo a YouTube también, porque ya tenemos que empezar a trabajar regalando víveres, vamos a empezar con los víveres, mi gente, porque hay mucha, mucha necesidad aquí en el país, gente, y queremos hacer videitos de, comprándole la venta a la gente, que tenga así sus 20citas, pobrecitos, ¿verdad?, si usted ve que tiene 10 dólares de venta, pues cómprese los regálenos y dele 20 a ella, mi gente, ¿verdad?, si usted es de los turistas que van a venir y le nace, ayudarle a la gente, ayúdele, ayúdele con lo que usted pueda, si usted desconfía darle dinero, pues dele comidita, un platito de 2, 3 dólares, compre sus 5 platitos, le salen 15 dólares si son de a 3, pasa dándole a, no le va a dar a todos, ¿verdad?, porque no alcanza para todos, pero uno sale, uno hace, ay, cómo le dijera, uno hace la ayudita con lo que puede uno, ¿verdad?, y cuando Dios lo ha ayudado a uno, pues hay que ayudar más, ¿verdad?, bueno, mi gente, ya desocupamos la segunda maleta, y miren, esto es lo que nos salió, nos salieron dos bolsones de estos, que son para niñas también, dos camisas de estas, miren, hermosísimas, un pantalón, otro bolsón de estos, for, for, for night, se llama este, yo sé que de estos vienen más, mi gente, miren, salieron, después de afectarse, salieron para bañarse, y unos que ya traen nombre, miren, unos tanatitos que ya vienen con nombre, nos salió otro short de los que le enseñé del día de hoy, ahí vienen, este es militar, este es 30, la medida 30, otro para niñas, ven, ven cuánta cosita nos está saliendo, gente, y otros dos juegos de cuchillos, miren, miren qué bonitos para las dinámicas que vamos a tener el día de la madre, ven, ahí salió más ropa también, más ropa y más juguetes, así que ahí vamos, mi gente, gracias a Dios, ¿verdad?, ya estábamos destapando todo, y ahí llegó el señor, ya llegó el señor, ya trajo la gallinita, le pedí la mitad de la gallina, pero la amarro para que no, suélteme, suélteme, y salúe, ¿cómo estamos aquí, miren?, llegando con la sopa, llegando con la sopa, ay, sí, porque un deseo de sopa de gallina, fui a dejar la olla a las 11 y 5, llego de mi papá, le digo, mire papá, ahí venden la sopa, le digo, pero para las 12 y media ya no hay nada, le digo, he llegado a las 12, un minuto donde la señora, y raspando la olla, ay, ya no había, ya ven, gente, pero miren, agarramos sopita, ahí está la sopita rica, a mí me encanta, ya saben, la rabadía, y yo en las piernas, ¿ves?, ahí están los huevos, miren, ricos, hoy si no vamos a dar gustazo, y eso te, y ahí está la sopita, miren, la sopita de gallina, no se vaya a quemar, papá, porque eso viene hirviendo, miren, chimpilí lleva, ah, rico, huele rico, ahí está la arrocita y la verdura abajo, ¿ves?, y ahí está mi nieta esperada, salud, no, la madre, emocionada, lista, miren, ricos, me hacía falta, sopita de gallina, y anoche ella dijo, ay, me avisan si salen en la mañana, para que me lleven, vaya mamá, le digo, pues hoy no salimos, gente, hasta calentura me dio, no, yo me levanté, estaba confundida, no vi el carro, ahí me dejaron, no, ahorita que se levantó, dice, abuela, yo pensé que se había ido, y me dejaron, dice, no mamá, yo no quise salir ahora, pero el abuelo nos fue a traer sopa de gallina, y bien emocionada me puse, así que ahorita ya la vamos a comer, se llegó la hora del almuercito, mi gente, y nos vamos a ir despidiendo también, espero yo que les haya gustado este blogcito que les hice, que se cuiden mucho, y como les digo, aquí van a seguir viendo blogsitos, hasta, que se van a sentir como, ay, van a decir, yo quisiera estar allá para comerme esa sopita de gallina, ¿verdad? Así es que, aquí está el viejón, por favor vea el video, dele like, comente, compártalo, y que Diosito me lo bendiga, hasta pronto, en un próximo blogcito, hasta luego, bye,